Yo tenía entendido que el feminismo era con todas las mujeres y para todas las mujeres. Que el yo te creo hermana no era algo vacío, sino que era una promesa para todas, sin importar su religión, su nacionalidad, su contexto. Tenía entendido que los abusos y violaciones no tenían justificación para todas. Tenía entendido que la violencia sexual contra las mujeres en un contexto de conflicto armado era un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Tenía entendido que el feminismo abogaba para todas las mujeres. Pero desde el 7 de octubre aprendí algo que la verdad que no quería aprender, pero no voy a olvidar. Aprendí que todo esto vale para todas, menos para las mujeres israelíes o judías. El silencio de organizaciones feministas y quienes deberían cuidar los derechos de todas las mujeres me enseñaron y me están enseñando eso. Pasó más de un mes y nada. ¿Ya esperamos suficiente? Los horrores del 7 de octubre están más que documentados por los propios terroristas, quienes glorificaron todo lo que hicieron. Tenemos testimonios de sobrevivientes, de paramédicos, de forenses. Nada alcanza. Hay videos, los habrán visto, de mujeres que están siendo llevadas, secuestradas, con sangre en la entrepierna. Pero no hay pruebas suficientes, dicen. Hay relatos de testigos sobrevivientes que cuentan que violaban mujeres al lado de los cuerpos de sus amigas. Es propagandacionista, dicen. Y lo peor, peor que el silencio, es el apoyo a la resistencia de jamás. ¿Violar mujeres en grupo es resistencia? ¿Quemar mujeres, familias enteras, es resistencia? Me pregunto por qué hay silencio cuando las víctimas son israelíes o judías. Porque hay silencio de quienes siempre denuncian, y esta vez no. Parece que poder reconocer que fueron víctimas rompe un relato que solamente se sostiene con mentiras. Reconocer que fueron víctimas es humanizarlas, humanizarlos. Es empatizar. Y es un llamado a proteger. Es entender que necesitan ser defendidas y defendidos. Todo lo contrario a la retórica tan violenta y binaria, falaz, históricamente falaz, que se sostiene hoy en día. En donde Israel está del lado de el blanco, opresor, colonizador y nada más. El malo. Ideas alimentadas por propaganda antisemita del fundamentalismo islámico, principalmente en mi opinión. Que lleva a la demonización, a la deslegitimización y deshumanización de Israel. Y todo lo vinculado con Israel. Inclusive sus mujeres y sus niños. No puedo evitar mencionar lo paradójico que en esos espacios se esté replicando propaganda de las ideologías. Una de las ideologías más misóginas que existen. Que es el fundamentalismo islámico. La república islámica de Irán. Ya vemos qué pasa con las mujeres en ese espacio. Si el yo te creo, hermana, es solo cuando encaja con la narrativa que querés sostener por alguna ideología política, por ejemplo. El feminismo entonces no es con todas. Y si el feminismo no es con todas, no es con ninguna.